Bueno, largamos nomás, fue final. Perdió Talleres. ¡Loco! ¡Talleres, vamos! ¡Aguante Talleres! Bueno, ahí está la salida de los hinchas. Se están cantando jugadores. Bueno, la gente bastante... La gente bastante caliente. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? La gente bastante caliente con lo que fue el partido. No es para menos, Talleres volvió a no jugar bien. Hermano, ¿cómo estamos, Che? ¿Cómo está? Bueno, loco. Bajamos Talleres, loco. Péseles todos bajamos Talleres. Un saludo para mi tío César. ¡Bajonero! ¡Pámonos Talleres y Pauldo! Bueno, los primeros que van saliendo ahí. Los primeros que se van retirando, jueves seguramente. Los primeros más rápidos, otros frenarán. ¿Todo bien? ¡Flojo Talleres! ¡Flojísimo! ¡Andete casi que gritan por ahí! ¿Todo bien? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, medio caliente, amigo. Medio caliente porque... Jugamos un buen primer tiempo y después del segundo no sé qué pasó. Se bajonearon. No tenían ganas de jugar, se ve. Hubo ese puesto, no sé, al de la reserva, lo de la quinta. Tenía más ganas de juez este partido. ¡Andaba bien! ¡Todo bien! Para ahora no. No sé qué le pasa al día. Bajoría, no sé por qué. Estaba jugando bien. El planteo no se estuvo bien. La verdad que no soy técnico para opinar del planteo. Pero bueno. Talleres hizo lo que fue en el primer tiempo y en el segundo ya no... Bajó los brazos y... Los cambios también ya eran tardes. Ya eran bastante tardes los cambios. ¿Cómo se llama? A los 20, 25. Ahí hubiese hecho un bar cambio. El primer cambio lo hizo rápido porque se había lesionado de Pietri. Porque si no, no, espero al último, hacer los cambios. Pero bueno. A ver qué pasa. Gracias. ¿Cómo estás? Falta un poquito más de ganas. Un poquito más de compromiso en los jugadores. Hay que poner un poquito más huevo, me parece. Es una falta de respeto a la gente esto. ¡Vamos, talleres! ¡Vamos, talleres! Pablo, ¿nos vamos a sacar las fotos? Sí, loco. ¿Te lo dije en el mismo refuerzo que incorporación? Gracias, loco. Gracias, querido. ¿Cómo estás? Felicitaciones por los 20.000 seguidores, boludo. Pobre, pobrísimo. Inmaduro. Pobre, pobre. Fíjate que nos ganan con los mínimos. Se ganan dos veces, dos goles. Empezamos ganando encima. Pero esto es fácil. Todo es por traer Medina, por reemplazar Sosa con Río Rodríguez. Trae Tarragona. Está metido todo huevo, pero es pobre. Es inmaduro, no hay idea, no hay nada, boludo. No le podemos ganar a nadie. Dos veces nos llegaron dos goles, culado. Posible, boludo. Felicitaciones, Walter. Yo quiero hacer una pregunta. Medina, los jugadores, siempre para atrás. No pueden jugar para adelante. Y después de que hacen un gol, no pueden hacer otro gol. ¿Tienen prohibido hacer dos goles? ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Qué bárbaro! Siempre pasa lo mismo. ¡Medina, los jugadores, hijo de mil putas! Que no ponen los huevos que tienen que poner, hijo de puta. ¡Pongan huevos, puto! ¿Qué bárbaro? Estoy bien. Partidazo ayuinado. Cacique con los cambios, lo mete a esquivar y lo saca. Girotti que no tocó una pelota. Los offside. El árbitro. Yo salí del colegio y me vine para acá de una. ¿Cómo vamos a hacer tantos goles, boludo? Medina, andate a tu casa, Medina. ¿Cómo vas a hacer esos cambios, Medina? Por favor. Sigo siempre. Gracias, loco. ¡Ey! ¡Qué fácil! Invierta bien, loco. Deja de joder con la gente. Objetivo claro. Objetivo claro para talleres. Por mucho menos se fue. Sí, loco. Objetivo claro. Poné la papa. Tres refuerzos de jerarquía para poder pelear algo. La gente se va a cansar, loco. Vamos, talleres, carajo. Todo bien, ¿cómo andás? En la primera que te veo, todo tu video. ¿Cómo andás? Escuchá, Medina no va, no va. Riboneto lo sacaron por muchísimo menos. Lo que dijo, dieron recién. Muy triste, la verdad. Muy triste. Medina debería cambiar la forma de juego. No puede ser como lo hace jugar para atrás siempre. Muy triste. Eso. Muchas gracias. No vemos. Gracias. ¿Está bien? No hablan en huevada porque después se repite cuando andamos bien. No hablan en huevada. Porque hablan en huevada un montón acá. Después se repite, vamos, talleres, vamos. Claro, loco, hay que salir adelante, hermano, que estamos pasando por un mal momento. Pero no hay que putia como el pelotu ese que sale de así. Hay que traer, siempre que dejen de hinchar los huevos, ya. Loco, vamos a apoyarlos, los jugadores, que están pasando por un mal momento. Ahí van las putias y la semana que íbamos a ganar, iban a todos, van a aplaudir. Es un pelotu el cacique, loco. Tiene que ir dos, uno abajo para poder hacer los cambios, boludo. No se entiende. Lo mete Kiyoli y lo vuelve a sacar, boludo. ¿Qué mierda le pasa, boludo, cacique? Si tenés un poco de empatía, al menos por Talleres, porque ya se sabe que no lo quedará Talleres, porque hasta le ha hecho un juicio a Talleres. Ándate, ándate, cacique. Ándate a la mierda. No, lo que... Yo coincido con lo que están diciendo, ¿no? Con él, con el que se fue. Medina ya llegó al tope. Medina, no sabe hacer los cambios. Tenía todos tres jugadores que no daban más. Hacés los cambios, no lo pongás. Yerote, cinco minutos. Esquivel, cinco minutos. No lo sabe. Medina, basta. Ya está. Alejate. Alejate de Talleres. Gracias, también. ¿Habá nos contactado bien? Sí, te veo los videos a veces. Gracias. Es que la verdad, el partido, muy mal. No puede ser que perdamos dos a uno. Encima están todos, literalmente todos abajo. Ninguno está arriba. ¡Ah, hijo de puta! Entonces, no estamos jugando un partido contra personas pelotudas para estar todos abajo. Tienen que estar arriba. Estar atentos a la jugada, porque así nunca vamos a poder conseguir nada, hermano. Estamos llegando a punto, todos los puntos que teníamos, todos los de arriba. Todos los de arriba, una banda de puntos. Nosotros tranquilamente tenemos que estar arriba. Tranquilamente podemos estar arriba. Una banda de puntos, llegando a los talleres. Están jugando sin ganas, talleres. ¿Qué le pasa? Los jugadores están jugando sin alma, hermano. No sienten la camisa, talleres. Mira Portillo, hermano. Todo hace Portillo, estábamos por talleres. Se corre toda la cancha en los 90 minutos, talleres. No puede ser que Martín, talleres, jugó 20 minutos y no ni le toco. No encarabones, chavo, mira. ¿Cómo se llama? Todos los días está con un fútbol, hermano. Todos los días no puede ser un gol así a dos metros del arco, hermano. A dos metros del arco va a ser un fútbol así, culiado. Tienen que sentir la camiseta, talleres, los jugadores, culiado. Pongan huevo, hermano. Pongan huevo, culiado. Ya aguanten, talleres siempre en la buena y en la mala vamos a estar nosotros. ¡Vamos, talleres, culiado! Encima, encima yo salí del colegio como el chico que habló recién. Salí del colegio, va a salir el mediodía. Salí del colegio y ahí me vine a hacer previa, todo. Estoy así, estoy con el corazón, talleres dentro. ¡Vamos, talleres, carajo! Martínez no puede jugar más, Martínez, no tocó una pelota. Vamos perdiendo uno, llegamos hasta tres cuartos de cancha. Volvemos a la mitad, de la mitad volvemos al área nuestra. Volvemos a salir como si fuésemos ganando. No puede ser, nos ponen huevo. Nos ponen huevo. Medina, ponete las pilas. Bueno, primero recalculo de la gente, porque está siempre. Después lo veo desacomodo, el equipo. Para mí no tiene ni idea de juego. Es como que tenemos la pelota, pero después no sabemos qué hacer. A la hora de definir, no sabemos qué hacer. Pero bueno, como dijo aquel, Portillo es el único que pone huevo, fue la verdad. ¿Por qué lo sacó? ¿Vos sabés, Pablito, viste algo? No, yo no tengo ni idea. ¿Pero cuánto jugó? ¿10, 15 minutos? O sea, ¿le hubiera sacado a Tarragona de vuelta y me metedle a Girotti? Si es que no es, porque estaba enojado con él. Vení, vení, vení. Si vas a putear, venía acá. Ah, viene el va. Ese tuvo todo el partido al lado mío puteando a los jugadores. No es de bola. Gracias, Pablito. Mirá, yo lo único que te digo... No es de bola. Lo único que te digo, mirá, Talleres, es el mismo equipo que estaba hace seis meses atrás. Y Talleres, la verdad, tenemos mala suerte. Este es el primer partido que lo juegan de... El primer partido que lo juegan de igual, igual. Siempre juegan el handball, están todos girando ahí atrás. Es el primer partido que lo jugó con un equipo que lo jugó. Tuvimos mala suerte. Porque podría haber entrado un par de jugadores. Y cosas. Talleres siempre en la buena y en la mala. Hay que alentar. Ahora todos vamos a comer. Allá del domingo iba en el partido y seguía alentando. Basta. Aguante la té. No hay que tirar pálida. Aguante la té. Gracias, Pablito. Esto todo es fácil. Así. Primero es fácil. Pide que nos comprometamos la gente. Mirá. Mirá. Mirá todo esto. Los domingos llenamos la cancha. Venía un horario laboral, llenamos la cancha. ¿Cuánto más se le puede pedir a la gente? Nada. Ya está. Plantel. Sosa. Se lo llevó Sosa. Lo trajo Palacio. Palacio no hace nada. Hoy metió un gol recién. Y él cuando se va a comprometer. Se compromete la política nada más. Solamente para la política lo va a usar Talleres. Estuvo años viajando a Europa en un culo de España. Y acá Talleres ¿qué hizo? Hace falta un plantel. Hace falta sacar a la mayoría. El uno que pone huevo de Herrera, el sicario, bota a veces, aparece. Esquivel se saca el alma. ¿Y el cacique qué? El cacique no sabe manejar el partido. Obviamente que tiene un plantel de mierda. Pero no lo puede sacar Esquivel. No sé qué le pasó a Esquivel. El cacique nos explique por qué sacó el cacique, porque ya parece que esto es personal. Lo pone cinco minutos y lo saca. ¿Por qué no lo saca Martínez que nunca te hizo nada? Y la gente acá está siempre en las buenas y en las malas. Y nosotros nos vamos a poner y ponemos los huevos acá en la tribuna. Pero el cacique y los jugadores ¿qué? Acá te dijeron quiénes son los que ponen huevos. Nada más. Aguante Talleres. Gracias papá. No, fue un desastre el partido. Nos derramó un montón de goles y no marcamos nada. Pero aguante Talleres. Tarragona lo tuvo todo para hacer un gol. Abajo el arco y Nahuel lo hacía así. Hacía así. Tarragona que se vuelve a hacer Lorenzo. Porque Nahuel ese lo clavaba. Ahora que tengo alguien con un cartel acá me parece. ¿Qué es esto? ¿Qué tenés acá? Unos papeles. ¿Unos papeles de qué son esos? De taller porque quise hacer un avión. ¿Sí? ¿Querés decir algo? Aguante Talleres. Chao loco. Una última cosa. Sí. Bueno, es interno el problema para mí, ¿no? Pero como dije el último día, hay que estar con el equipo. ¿Sí? Como dije, la gente siempre va a estar. Hay que estar con el equipo. Nada más. ¿Qué pasa, Pablo? Hermano, ¿todo bien? La verdad me parece un mal planteo del cacique. Bueno, siempre se pudo ver en el partido que la verdad se jugó, se jugó, pero no se llegó a lo que se esperaba. Bueno, lo pudimos ver con el cambio de esquivel que jugó, ¿cuántos? Cinco minutos y se lo sacó. Y la verdad, nada. Aguante Talleres y vamos a seguir adelante. ¿Todo bien, Pablo? Bien. La verdad que es un embolete terrible que hay gente que se rompe el lomo para venir acá, se endeudan para venir. Un jueves a las seis y media tarde, metemos 50.000 personas y se cagan en la gente, caminan en la cancha, van trotando. Como los pelotazos hoy, metieron en el esquivel cinco minutos. Nomás son dos jugadores que ponen huevo, nomás. Los demás se cagan en la gente. Se vienen cagando de risa de nosotros. 150 kilómetros hace para venir acá a ver estos muertos que caminen en la cancha. La verdad que el otro día en el Real Madrid contra el Milan, los hinchas del Real Madrid los putearon en Mbappé. Y acá tenemos que aplaudir a Tarragona y a... Aguante Talleres, la concha de su madre. Dejeselo de huevo. Y van a recaerle al cacique. Y el cacique está hace cinco fechas. Y damos cote hace un montón, desde el principio de año que damos cote. No es la culpa del cacique. Hay que recaer sobre el presidente. Hay que aguantarlo en la mala, Talleres. Hay que aguantarlo en la mala, en frente de la mala. Hola, pichón. ¿Cómo andas? Hola, chico, Gabriel. Quiero decirte que te sigo mucho. Y en el último tuviste mucho la razón, amigo. Teníamos el mejor semestre, pa. Lo tiramos a la basura. A la basura lo tiramos. Desde ir a Rusia. ¿A qué miércoles fuimos a Rusia? No pueden levantar las piernas, hermano. Ahora pregunto una cosa. Entrenan tres horas por día. ¿Para qué? ¿Para presentar esto? ¿Qué es lo que pasa, loco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le faltamos el respeto a la gente? Siete menos cuarto de la tarde, cuarenta mil personas. Aguantamos todo el aumento de las cuotas. Cuando tenemos que ir de visitante, el señor presidente no nos da ni medio colectivo. No tenemos que ir nosotros. Boletería VIP. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe lo que va a pasar acá? Talleres se va a transformar en la marca Talleres como él quiere imponer. Y vamos a dejar de ser un club, de tener mayoría, porque la gente no va a venir más a la cancha. Porque se va a cansar de esto. Se va a cansar. Tengo 58 años y lo sigo a todos lados. Pero Fácil, que yo lo boté. Que yo me la comí. Que creía. Nos vendió todos los espejitos y colores. A presentar esto. Fácil, se dio el lujo de tenerlo a Sosa dos meses sentado arriba de una pelota. Cuando Benjamín Domínguez jugó hasta el último partido. Y después se fue. Pero acá coqueteamos. ¿A dónde lo vendemos? Que tenemos el mejor plantel. Es más caro del mundo. Que acá cantamos el himno. Que limpiamos los vestuarios. Yo quiero ganar. Yo quiero que los jugadores se rompan el culo. Quiero que el presidente esté en mi club. Y no viendo qué negocio puede hacer. Quiero saber. Quiero, quiero, quiero que esos 50 señores. Porque yo soy socio de Talleres y lo boté. Pero acá, ¿qué pasa? Talleres está blindado, amigo. Yo soy socio CAT. Y tengo que pedir permiso para ir a mi club. A mi club cuando viene colgado. De ver a los dueños de Oviedo Valencia, amigo. Esto no es fútbol. Eso era fútbol. Esto que es lo que es hoy. Es negocio. Es derecho televisivo. Es querer tenerla más larga. Es ir solo en contra del AFA. No digo que no tenga razón. Digo de la manera soberbia que se expresa para ir en contra. Porque no podía ir con el dedito acusador. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero preguntar. ¿Dónde está la mente de Valoye? De Santos. Que me la muestre. Estamos en Argentina. Acá los balances se dibujan, se disfrazan. Acá se dibujan los balances, pa. Entonces, es una hora que la gente es tan inteligente, fácil, que logra esto. Que logra que la gente se divida para que él pueda seguir reenando. Nada más. Me quedo sin vos porque cada vez que estoy viniendo a la cancha tenemos que aplaudir y nos conformamos con estos jugadores. Que no les caiga a los jugadores, pero es lo que hay. Es lo que hay, lamentablemente. Muchas gracias. Tomás, ¿todo bien? Somos 11 jugadores en la cancha. De esos 11 jugadores, dos metieron huevo de tren nomás. Terragona. Jugando todo el partido, no hiciste una mierda en todo el partido. Una al frente al arco. Entrenan, creo que cinco días a la semana y supuestamente entrenan cuatro horas. No hacen una poronga. Patio al frente al arco, le tiró la mierda. O sea, todos los días tengo una pelota en los pies. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir alentando, hay que seguir viniendo. Aliento a estos colores porque somos todos detalleres. Hay que seguir alentando y poniendo huevo. Y hay que pedir a los jugadores que jueguen bien, loco. Porque lamentablemente no estamos exigiendo mucho. Estamos exigiendo que metan un gol, que demuestra un partido. Unos sirios vamos ganando, nos dieron vuelta. Es una boludez esto, la verdad ya. Pero bueno, hay que seguir alentando porque somos todos detalleres. Somos todos detalleres o no. Acá hay que adelantar. Y listo, vamos detalleres, loco. Muchas gracias. Siento que no nos merecemos nada de lo que está pasando. Vos ponerte, se entra en la tribuna, ve cómo la gente alienta todo. Y del otro lado de la cancha no pasa nada. O sea, hay jugadores, dos o tres jugadores que mueven el equipo, que lo sienten. Pero todos los otros no. Y es una vergüenza porque a todos les esfuerza venir a la cancha. Pero del otro lado de la cancha no pasa nada. Eso, gracias. Taller es el amor más tóxico que tengo. Pero que a los jugadores le hagan recancer acá y acá. Y no jueguen nunca más el fútbol. Chao. Bueno, bueno. ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Sí. Es horrible hoy. Nos despegamos el arco. En puro toquecito no tirábamos centro. En los cambios a Rivero, a Navarro por Rivero. Y cualquiera, tenés que poner línea 3 y poner el girote para que cabece. Y al pedo. Y al pedo. Hay 11 jugadores, como dijeron. Y dos, metió un gol de bota y el sicario. Que el sicario demuestre un partido lo mejor. Lo mejor demuestra el sicario. ¿Eres el balón a alguien o no? El chino es que es el que entró todo bien también. Martínez tocó dos pelotas y las dos pelotas la perdió. Una que fue ayer y la perdió y otra también. Horrible. Bueno, yo les pido a los jugadores que si les queda grande la camiseta que se vayan. Pero por mí que se queden. Pero hagan que taller y gane. Queremos ser campeón. ¿Entendés? Yo siempre vengo. Vos siempre me ve acá en la cancha en la buena y en la mala. Pero también tienen que hacer algo. Los jugadores siempre llenamos el estadio y todo. Yo solamente les pido que ganen. ¿Me explico? Siempre vengo a ver los talleres y los aliento. Pero bueno, espero que me mejoren. Tengo fe en los jugadores. Que no les quede grande la camiseta como están demostrando. Gracias, papá. Con lo que dijo el chiquitito ese, tiene razón. Vení, vení. Feliz cumpleaños, mami. Perdón por venir a la cancha. ¿Cómo andas? ¿Con quién estoy? Feliz cumpleaños. Muchachos, gracias. ¿Con los últimos? Sí. Cortamos. Gracias, Pablo. Sí, papá. Nos vemos. Aguante talleres. Aguante talleres, nada más, che. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi esposa Laura, a mi hija Antonella. Y bueno, aguante fácil, aguante talleres. En las buenas y en las malas talleres siempre presente acá. No somos como Bengrano. Por más que hoy de la mayoría, cuando termina el partido, silba y insulta. No, así no es, hermano. Yo fui a Argentina, viajé por todos lados, papá. Acá estamos en zona de copa. Aguante talleres, aguante fosa. Y aguante, Pablito. Te va a molar. Una foto. Cierro con vos. La verdad es una decepción tras otra ver que los jugadores no duelen la suficiente entrega. La verdad me quedo sin palabras, que la gente te aplauda, que por fin los jugadores te den tres pases a ellos. La verdad, una decepción. Y bueno, nada de eso. Al fin me reconoce, los saludos. Gracias, papá, no. ¿Querías decir algo más? Sí, boludo. Quiero saludar a mi mamá, que seguro después lo va a ver. Me cago a pedo porque, bueno, no quería que viniera. A mi tío también, a toda la gente de mi familia. Y bueno, le pido perdón porque me está yendo medio mal en el colegio. Yo dije que voy a levantar las materias, pero venía a la cancha. Así que voy a dar un saludo. Somos un crack, hermano. Te sigo siempre. Cortamos, Cris. Chau.